Pregunta número 50. En esta oportunidad es modernismo. Claro que sí. Donde la obra azul fue la obra que va a fundar este movimiento literario y tenemos a gran Rubén Darío o Félix Rubén García Sarmiento, que era su número real. En este poema nos piden que identifiquemos los rasgos correctos. Bueno, podemos notar, por ejemplo, cuando dice Naxos, vino de Naxos, que son elementos pues exóticos. Podemos notar también que es un castellano ornamental, muy adornado, un lenguaje muy adornado. Y que puedes tener en cuenta que en el modernismo siempre se tendía a la belleza, a tener un lenguaje suntuoso, adornado y elementos exóticos. Bueno, en el poema primaveral se evidencia ello, por eso la respuesta correcta sería la letra C. Dos y cuatro.